PAMI devuelve un importante monto. El programa de atención médica integral, PAMI, compartió un beneficio que ayudará a los jubilados y pensionados que sean parte de la obra social. El mismo se basa en un sistema de reintegro que posibilita a los afiliados a recuperar una parte de los gastos médicos, ya sean medicamentos o tratamientos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. PAMI se encarga de garantizar el acceso a una cobertura médica. Sin embargo, existen algunos medicamentos o tratamientos que están disponibles únicamente en los sistemas privados. El reintegro único lo pueden pedir tanto jubilados, como familiares y autorizados que hayan realizado un tratamiento o comprado medicación que no estaba incluida. Esto puede ser útil para los afiliados que sólo encuentran tratamientos por fuera de los proveedores establecidos. Esta gestión se debe realizar dentro de los 180 días posteriores a la compra o el uso del servicio. En la solicitud se tiene que aclarar y validar el motivo de la consulta, por fuera del sistema del Programa de Atención Médica Integral, PAMI. Para poder finalizar la gestión se tienen que sumar todos los documentos que corroboren los datos establecidos en la solicitud de reintegro. Estos deben ser los siguientes. En caso de que un familiar o un tercero realice el trámite, deberá presentar su DNI, credencial de afiliación, factura discriminada de algún gasto efectuado, preferentemente original, donde se visualice el nombre, apellido, y domicilio del afiliado, documento nacional de identidad. Formulario de solicitud de reintegro de gastos, disponible para descargar en la página oficial de PAMI, traer documentación o antecedentes clínicos de respaldo, con nombre de la persona afiliada y justificar la causa de atenderse fuera del sistema. Los pensionados y jubilados de PAMI, tienen varios programas con beneficios y ayudas, para garantizar el acceso a la salud de calidad. Algunos de los más destacados son Audífonos, por medio de una red de 120 centros auditivos. La obra social ofrece un diagnóstico y posterior entrega de los audífonos gratuitos. Colchones gratis, esta ayuda está dirigida para las personas con movilidad reducida y que tienen riesgo de desarrollar escaras por la presión. Anteojos gratis, por medio de este beneficio, los afiliados podrán acceder a tener un par de lentes sin costo adicional. Sonrisa mayor, por medio de esta alternativa las personas podrán tener atención odontológica de calidad, ya sean turnos o procedimientos dentales. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.